Música Mamito en la tierra de luz, que hay otro sueño distante La puerta del nuevo mundo, que se abre a lo navegante Música Mamito en la tierra de luz, que hay otro sueño distante Música Mamito en la tierra de luz, que hay otro sueño distante Música Mamito en la tierra de luz, que hay otro sueño distante Música Música Mamito en la tierra de luz, que hay otro sueño distante Música Porque es grande la nobleza de sus hijos, citadinos, campesinos y estudiantes Y es cuna de hombres sensibles Música 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 Música